Buenos días DXN muchas gracias por seguir capacitándote e informándote de los asombrosos productos que DXN tiene para ti en esta ocasión voy a presentarte los beneficios de un nuevo producto que llegó a México espero en tu país ya lo tengas y estoy hablando de Shimin Plus los nuevos caramelos DXN DXN aparte de ofrecer el Ganoderma lucidum puro también lo ofrece de una manera realmente interesante y sin cambiar de hábitos y esto es a través de caramelos saludables y porque la menta en DXN las bondades de la menta y del Ganoderma esto a tenerlo en versión de caramelos así tienes la opción de consumirlos en cualquier momento y esto sin cambiar de los hábitos de tu vida diaria los nuevos caramelos del DXN llamados Shimin Plus contienen tres componentes realmente saludables además del Ganoderma lucidum en primero contiene menta que es la planta popular que se utiliza principalmente para la salud bucal silicato silicato de magnesio es utilizado para darle el volumen de masa a nuestro caramelo también contiene maltitol este es un famoso endulcorante orgánico que es usado como un sustituto de sacarosa o bien de lo que conocemos como azúcar al nuestros dulces tener maltitol olvídate de que nuestros dulces tengan azúcar esto los hace un caramelo ideal para las personas que viven con enfermedad como diabetes ahora quiero explicarte en relación a los grandiosos beneficios que nuestros caramelos Shimin Plus tiene para ti nuestras Shimin Plus sirven como espectorante un espectorante es aquello que facilita el mecanismo de la eliminación de mucosas y esto en el tracto respiratorio hace que desprenda tosiendo las flemas que se encuentran dentro de la cavidad en la vía respiratoria y así ayudando a expulsar las flemas o secreciones de mucosas en el tracto respiratorio además descongestiona las vías nasales y así tú puedes respirar mucho mejor otro de los grandes beneficios que tienen nuestros caramelos Shimin Plus es que tienen un efecto antiinflamatorio esto en específico cuando sientes alguna molestia de garganta cuando tú tengas un malestar en garganta muy probablemente tengas una inflamación y la Shimin Plus te puede ayudar a desinflamar ciertas zonas dependiendo en donde se encuentre la inflamación la inflamación en garganta puede estar localizado como lo es amigdalitis, faringitis, laringitis la amigdalitis es la inflamación de las amigdalas que es el órgano rojizo que se encuentra dentro de la cavidad profunda bucal cuando están inflamadas producen dolor de garganta y dificultad para tragar faringitis es la inflamación de la mucosa de la faringe causa dolor y mucha coloración rojiza laringitis es la inflamación de la mucosa de la laringe que se encuentra en una zona más profunda de la vía respiratoria otro de los grandes beneficios que tienen las nuevas Shimin Plus es que elimina las úlceras bucales obteniendo de esto una adecuada salud bucal ayudando a contrarrestar el mal aliento y el dolor dental además ayuda en los procesos infecciosos de las encías elimina la ronquera y además disminuye el estrés usted puede llevarlos en cualquier momento, usted puede llevarlos en cualquier bolsillo como cualquier golosina porque nuestras Shimin Plus se encuentran dentro de una pequeña bolsa en donde se encuentran nuestras pastillas de Shimin Plus estos deliciosos caramelos que contienen grandes beneficios para su salud si lo va a consumir se le recomienda que lo coloque debajo de la lengua debido a que las glándulas que se encuentran debajo de la lengua ayudan a que los nutrientes se absorben y se dirijan directamente al torrente sanguíneo o bien también puede chuparlo como cualquier otro caramelo y ¿quiénes lo pueden consumir? todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adulto mayor lo importante es que estés consumiendo el Ganoderma que es la clave para prevenir y ayudar a tu cuerpo contra enfermedades puedes consumir de 5 a 8 caramelos al día y evita consumir en cantidades muy excesivas porque el mal titor en exceso podría ser un laxante si te gustó este video y quieres saber más información te invito a que veas nuestros videos que están elaborados con un propósito informativo visítanos en nuestra página de Facebook Miguel Lozano-oficial DxN, un mundo, un mercado